Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0877, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0877 indica un problema con el circuito bajo del sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión D, señalando una irregularidad detectada por el módulo de control del tren de potencia. Síntomas del código P0877. 1. Problemas con el cambio de marchas. 2. Funcionamiento irregular de la transmisión. 3. Posibles luces de advertencia relacionadas con la transmisión en el panel de instrumentos. Causas del código P0877. 1. Voltaje bajo en el circuito del sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión D. 2. Conexiones eléctricas o cableado defectuoso en el circuito. 3. Fallas en el propio sensor o interruptor de presión. Soluciones del código P0877. 1. Verificación y corrección del voltaje bajo en el circuito del sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión D. 2. Diagnóstico completo del cableado y las conexiones eléctricas, reparando cualquier problema. 3. Revisión y posible reemplazo del sensor o interruptor de presión si está defectuoso. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar un like y un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión.